Hoy amigos pensionados les quiero hablar sobre qué documentos son necesarios para saber si su pensión está correctamente calculada, así que los invito a quedarse en este vídeo. Muchas veces me preguntan nuestros amigos pensionados qué documentos necesitan para saber si su pensión está correctamente calculada, así que toma nota. Número 1, la concesión de pensión que te dio el liste cuando te pensionaste. En caso de que no la tengas, nos puede servir tu credencial de pensionado, pero si quieres una copia de tu concesión, la puedes solicitar en tu delegación del liste. Número 2, la famosa hoja única de servicios. Este documento te la entrega el área de personal de tu dependencia, en donde se demuestra los años que cotizaste al liste. Y número 3, la constancia de evolución salarial. Esta nos sirve sobre todo si ya llevas muchos años de pensionado en el liste. Este último documento también lo puedes pedir en el área de recursos humanos de tu dependencia. Sin embargo, cada caso puede requerir documentos adicionales, por lo que te recomiendo agendar una primera asesoría gratuita con nuestro equipo para apoyarte a revisar si tu pensión está correctamente calculada. No olvides seguirnos y compartir este video. Soy Marino Aparicio, tu especialista en pensiones y me encantaría llevar tu caso.